Muy buenas noches, qué placer saludarles. El poemario Tengo de Nicolás Guillén fue presentado esta jornada en el Memorial José Martí como parte de las actividades de homenaje al poeta nacional de Cuba. La más reciente edición de ese texto tiene el sello editorial Sensemayá de la fundación que lleva su nombre. Tengo es un libro para todos los tiempos, un texto que muestra a la cultura como el más acabado símbolo de identidad. El poeta y ensayista Waldo Leiva comentó que el volumen reúne poemas de Nicolás Guillén, escritos en los primeros años de la revolución y quien ha acompañado la historia de Cuba. Eso que se conquistó, eso que por lo que tanta gente luchó e incluso murió, no puede perderse. No puede perderse. Es decir, él está dando testimonio de un momento, pero al mismo tiempo está apuntando hacia un futuro que debemos conservar y debemos conquistar. El sello Sensemayá de la fundación Nicolás Guillén entrega a los lectores la más reciente edición del libro Tengo, publicado por primera vez en 1964 por la Universidad Central de las Villas a petición de Samuel Feijó. El libro comienza con el poema Tengo e incluye obras memorables de la lítica cubana como Muchacha recién crecida y Responde tú. Geo Viñales y Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. El Premio Nacional de Cine 2022 Manuel Herrera fue el invitado del primer espacio Encuentro con de este año. La cita, conducida por la periodista Magda Resic en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, forma parte de la programación de la Feria Arte en la Rampa. El escritor de cine, documentalista y guionista Manuel Herrera, quien dirigió Zafiros Locura Azul, uno de los mayores éxitos en taquilla del cine cubano, fue protagonista del Encuentro con en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba. Manuel Herrera se considera un testimoniante del arte cinematográfico y la cultura en revolución. Nos cuenta cómo el escritor debe entrar por las vetas y silencios que deja la historia. Cataloga el cine como una posibilidad muy necesaria para la cultura, pues tiene la extraordinaria capacidad de llegar al espectador, de contar la historia y de seducirlo. Confesó que siente gran orgullo de ser cubano y sobre cómo le duelen las apatías y los errores. Manuel habla de que hay que restituir la nacionalidad, no perder la revolución y adecuarse a los tiempos. El espacio para ejercer la crítica cultural La Tertulia propone para este jueves a las 10 de la noche polemizar sobre el denominado género urbano. La emisión contará con las voces especializadas de la musicóloga Yuren Heredia y el periodista y crítico Pedro De Laoz, recientemente fallecido. Sé este programa un homenaje a De Laoz, quien fue también presidente de la comisión José Antonio Ponte de la UNIAC. Con esta invitación finalizan las culturales. Tenga una feliz noche.